Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes. Que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay dos figuras bien contrapuestas que el Evangelio, San Marcos, y todos los evangelistas siempre nos quieren mostrar, los doctores, los doctores, que cosechan halagos, se la lleva lea, se la y cua, se y se acuerdan y por y otro. Entonces, esta es un poco la primera imagen, la primera actitud del hombre, como nosotros nos presentamos. Queremos ser alabados, queremos ser aplaudidos. Eso es por una parte. Y por otra parte, está aquí la figura de la viuda. Acaban de mirar y de escuchar en este Evangelio que esta mujer, esta persona, está haciendo el bien, pero en el anonimato. En el anonimato. Hay muchos de estos casos. En el Evangelio también hay muchas enseñanzas con respecto a esto. Justamente con respecto a los fariseos, etc., que quieren estar en las esquinas, que tocan la trompeta, que ponen las filacterias, que hacen entonces ruido para decir que yo he dado limosna, que yo hice algo por los demás, ¿verdad? Y sin embargo, la palabra de Dios nos invita, nos invita y nos dice que este es un deber moral. Vais el deber moral. Upeago y Sejina, de reyesa cuara que vos tenés que hacer el bien a tu comunidad. Vos estás inserto en una comunidad. Vos estás inserto dentro de una realidad social, comunitaria. Nosotros no somos cuatijaños. Y entonces el deber moral, el deber moral, todo lo que es moralidad, entra desde la decisión personal. Esa es la verdadera obligación. Una obligación moral también nosotros le decimos. El deber moral, la obligación moral, es cuando vos te sentás, mirás, a reyesa cuara y decís, ah, yo tengo 100 millones. O sea, si hazme, vea, dice, diga, tú hazme, él a ti 100 mil y 50 mil. Pues sí, está, lego. Pues está, me lo recuerdo a las 3 millones, 2 millones, es de las 100 mil. Ah, pero le recuerdo a las 100 millones, 200, vamos a ir, le recuerdo a las 1.000 millones, 2 y más, y más, y más. Hombre, es de igualito que el otro. No, no, es el deber moral. Hapea, heise, acame oí, quiere decir que la conversión tiene que ser aquí, en la cabecita primero, y luego en el corazón. Entonces Jesús es muy concreto, muy concreto. Directo, teo, y 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 teo, porque enseguida le llaman a sus discípulos. Cuando él ve, ahí te pone el ejemplo primero. Estos que venían, oye, 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 pues le daban lo que le sobraba, es decir, no le toca nada, no le, nada, nada, no es ese. Y más de ese mando, ah, y que teo, y se creó ahí, es seguro. Es decir, si nosotros no entendemos, y no sabemos lo que significa la comunidad, el servicio, el donarnos, porque esa es la verdadera limosna, ¿verdad? La limosna, limosina de helios, ¿verdad? De misericordia, de amor, de ayuda, de poner al lado, de ese que necesita, oye, agola, helios, limosna, de ahí viene, del griego, ¿verdad? Quiere decir que es tu propia vida, por eso que tampoco la limosna, atención, no se cierra simplemente, a una cuestión monetaria, la limosna es la propia vida, es tu propio corazón, tu propia preocupación, opearengola, ñandeyaraj, ñandey, que esta es una obligación moral, porque vos te preocupas, porque vos te preocupas, neikotenei, ojo, yeyereurende, oye, ajakane, te cartas, ni firmande, y no sé, quién te tiene que firmar, y decir para que vos te muevas y ayudes, ¿entiendes? No sé si me estoy explicando, o no sé si estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. La obligación moral significa que nosotros descubrimos, ahí está, esa viudita, esa viudita, dice que dio todo lo que tenía para vivir, sin embargo el otro no, a pesar de que tenía muchos bienes, se dan cuenta queridos hermanos, esto es importante, y esto es un tema delicadísimo, ¿verdad? Porque esto también es educaciones, formaciones, catequesis, y si nosotros no entramos en esta sintonía, ciertamente que después va a ser muy difícil, como cristiano, no somos cristianos entonces que responden, porque justamente después lo que Jesús está haciendo aquí, es criticarnos, criticar nuestra tacañería de mente, criticarnos nuestra tacañería del corazón, y sobre todo criticar nuestra tacañería también de nuestro bolsillo. Entonces todos estos elementos queridos hermanos aquí, es una donación, es una generosidad, es el corazón que nos tiene que hablar, y por eso dice, y les reúne, y miren que los apóstoles seguramente que aquí, se quedaron maravillados, les aseguro, que esta pobre viuda ha puesto más, que cualquiera de los otros, y yo digo, y yo digo, cuál es la matemática, y yo la tuya, cuál es la única que me va a grabar, tercero, cuarto, era la cuestión del porcentual, era el porcentaje famoso, era el ya por el porcentaje, cuánto por ciento es el número tanto, cuánto por ciento es que te corresponde, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la porcentual que nosotros tenemos como una obligación moral? Y esa es entonces, después al final, la acción moral que tenemos que hacer. Vamos a pedir esa gracia al Señor, que nos convierta verdaderamente, que podamos movernos, y accionar de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Que así sea. Que así sea.